11 con 22 minutos, fíjense, y es que a veces sí, uno no se da cuenta del daño que puede provocar sus palabras, y la verdad es que el tema de la anorexia es un trastorno sumamente doloroso, difícil, la bulimia también, que lo vivió Anaí, y que estuvo muy delicada de salud. Sí, mucho. Y afortunadamente salió adelante. Pero qué tal le está de bonita, bien contenta. No, está divina, unos ojazos, y fíjate que con mucho amor, Anaí, primero sube una historia diciendo que, pues que ella tenía amor en su corazón, y que a las personas que se porten mal, no hay más que mandarles amor, ¿no? Porque dice, pues cuando uno tiene amor en su corazón, eso es lo que va a recibir, y las personas que hacen el mal o hacen daño, pues seguramente necesitan un abrazo, porque le están pasando mal, y sí es cierto, en eso coincido totalmente con Anaí, una persona feliz no hace daño, así de fácil. Claro. Está concentrada en disfrutar su vida, que no meterse en la de los demás. No, no tienes tiempo, exactamente. Y fíjate, los más sabios, yo creo, son los que reconocen, porque lo más fácil sería decir, no, yo no dije eso, Maca Carriedo. Hace mucho tiempo, Maca Carriedo se burló, justo por sus problemas alimenticios, y bueno, estuvo la gran final del show de La Más Draga, ahí estuvo Anaí, confrontando a Maca Carriedo, y fíjense, tenemos las declaraciones de Maca, pues sí, disculpándose y reconociendo que fue una idiota, esa fue su palabra. La verdad es que ya lo puse en Twitter, con mucha pena se lo dije, fui una hater más hace 10 años, un poquito más. Lo dije en la mañana, a veces decimos cosas desde otro lugar, en otro momento de la vida. Les juro que tuve que revisitar todo, este, cuando me dijo Anaí eso en Twitter, dije, no entendí, la verdad no entendí, o sea, no lo tenía en la mente, después vi, vi algunas interacciones, le escribí a una persona que estaba robada ahí, le dije, pues sinceramente, a veces soltamos las cosas y ahí las dejamos, pero, pues hay que reconocerlo. Pues sí. Con acceso a redes sociales, en donde se dicen cosas, pues porque puedes, ¿no? Esa, esa es la verdad, este, pues no es mi actualidad, y ya, ¿no? Una disculpa, se le hice llegar a ella. Qué bueno. A familia de ella. Esa es la persona a la que le tienes que ofrecer. Estoy muy incómoda con saber que aunque no me acordaba, y aunque era en otro tiempo, lo dije. Exacto. Porque sigo siendo yo, ¿no? Aunque haya pasado hace 10 o 20 años, así que aquí estoy y digo, una disculpa. Ah, ¿sí? O sea, disculpa. Y de una manera muy, muy humana, porque sí es cierto, las personas cambiamos, o sea, tu pensamiento no es el mismo hace 10 años. Claro. Quizá tú también estabas viendo mucha desinformación, etcétera, y sí, lo hizo de manera amorosa también en Twitter, que heridan ahí hace años, definitivamente fui parte del problema de redes sociales, siendo un troll más. Es un buen momento para reflexionar cómo se puede decir algo sin pensar en las implicaciones que puede tener. Y citó a Humberto Eco, un gran escritor, que dice, las redes sociales le dan derecho de hablar a legiones de idiotas. Y eso fue. Entonces, bueno, pues yo creo que fue muy sabio y seguramente ahí lo tomó así. Y seguro las cosas van a estar mejor cuando hay una disculpa y el otro la sabe recibir. Sí, sí. Hay grandeza en ambas. Vámonos con más, once con veinticinco. Recuerden, Lostería del Duomo, esta sección es patrocinada por este restaurante que te dará una experiencia italiana fabulosa. Están ubicados también en León. Visítalos en Plaza Mayor León, reserva al cuatro siete siete uno cero dos setenta y cuatro veinticinco. Lostería del Duomo es un concepto de grupo pasta. Vayan a visitar los leoneses, de verdad, no saben el disfrute que se van a llevar. Y aquí en Querétaro, pues sí, es uno de nuestros favoritos. Siempre los ha distinguido su calidad y servicio formando un gran papel y además llevando hasta su mesa cortes, pescados, mariscos y por supuesto pastas con el sello de la casa. Música y regresamos.